que puede estar viviendo él o su pueblo, o su alrededor. El profeta es el que se para en medio de la devastación y mira lo que vendrá con esperanza. Porque el profeta se paró diciendo, tranquilos. Porque, acuérdense, ¿no? ¿Cuántos quieren ser profetas llenos de esperanza? Levante la mano, a ver. Diga yo. Yo. Eso, yo. Bueno, acuérdate que los mataron a todos, a los profetas. A todos, ¿verdad? Los mataron. Los persiguieron y los mataron. Así que, bueno, ánimo. Ánimo. ¿Sí? Pero es así, ¿no? Porque el profeta, el pueblo que quería, ¿quería el Espíritu Santo? No, ¿quería qué? Comer. Y sí, el profeta se para en medio de esas situaciones donde todo el mundo despotrica, donde todo el mundo está mal, donde todo el mundo, vieron que hoy todo es queja, todo el mundo está mal, todo el mundo, es horrible. Hoy en Argentina estamos rezando mucho, ¿verdad? Hoy son las elecciones presidenciales, ¿no? Y es todo mal. Vos prendés la tele y los periodistas te dan ganas de tirar la tele para afuera, ¿verdad? Porque en vez de poner un poco de esperanza, la gente no sigue, ni sigue, ni sigue, ni sigue, ¿verdad? Sembrando odio, 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 bronca, odio, bronca, odio, bronca. Contra unos o contra otros. No importa. Pero justamente es ahí donde nos paramos nosotros. En una sociedad devastada, ¿sí? Por el miedo, devastada por la corrupción, devastada por la pobreza, devastada por un montón de situaciones, ¿sí? Separan los profetas, ¿sí? Pero sobre todo nos paramos en medio de las devastaciones de nuestra vida, porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿sí? Es ahí donde se para. A mí me encanta la definición de profeta ese. Profeta es el que mira el futuro con esperanza, ¿sí? Profeta es el que mira el futuro con esperanza. ¿Cuántos quieren ser profetas de esa forma? Diga yo, pero con cara de alegría. Baje otra vez, baje. Yo sé que, bueno, puede ser que los maten, pero bueno, cuando te vayan a matar, grita Jesús, entonces te vas al cielo. Y después van a decir, era profeta y mártir encima. Entonces, ¿cuántos queremos ser profetas llenos de esperanza? A ver. ¿Cuántas veces tenemos que profetizar? ¿Cuánto hace que no profetizás sobre tus hijos? ¿Sí? Con esperanza. ¿Cuánto hace que no profetizás sobre tu casa? Con esperanza. ¿Cuánto hace que no profetizás en tu matrimonio? Con esperanza. ¿No? Porque acuérdate, estamos hablando que de lo que vendrá, el futuro vendrá con esperanza. ¿Cuánto hace que no te paras delante de tus miedos si profetizás con esperanza en lo que vendrá? Delante de tus traumas, delante de tu dolor. ¿Cuánto hace que no profetizás, sí? Sobre, no sé, sobre qué tenés que profetizar en tu vida. Pero estate seguro y convencido que el Señor ya te dio, ¿no? La capacidad de ser profeta en el bautismo. Y estamos llamados, movidos por el Espíritu Santo como Joel, a pararnos en las devastaciones de nuestra vida o de cualquier persona que conozcamos que esté devastada y a ayudar a mirar con esperanza. Pero si a nosotros nos cuesta a veces mirar con esperanza, ¿cómo vamos a hacer que nosotros miren con esperanza? Yo creo que a veces viene alguien a contarle un problema y el otro, y el servidor termina contándole todos los de él también, ¿viste? Como diciendo, ¿qué me venía a decir? Eso es todo lo que me pasa a mí, ¿sí? En vez de orar un rato, ¿verdad? Y ayudarlo a mirar con esperanza, vamos a orar juntos, ¿verdad? Con alimentación. Pero hemos perdido a veces la capacidad de esto, ¿no? De dejarnos mover por el Espíritu Santo. Miren, la casa que hablábamos, que empezábamos hablando, las tormentas van a seguir viniendo. Salgas de este retiro, van a venir las tormentas, las tempestades, los problemas van a ser parte de nuestra vida, los desiertos, claro que sí. Pero nosotros cuando nos caemos, podemos levantarnos por la fuerza del Espíritu Santo y mirar con esperanza lo que vendrá, ¿sí? Porque nos mueve Él, por eso es tan necesario el bautismo en el Espíritu. Para que movidos por Él encontremos dónde nos llama a servir el Señor, ¿sí? ¿Sí? ¿Dónde nos llama a servir? Miren, yo a veces uno dice, bueno, a mí, sí, a vos te eligió, a vos con esa cara, a vos, sí. A vos con ese carácter, sí, a vos con todo eso malo y con todo eso bueno. Y sí, se fijó en vos y está enamorado de vos y quiere el Señor que en medio de tu desierto, en medio de tu devastación te pares, porque miren que los servidores venimos a servir muchas veces con tantos problemas, ¿no? Con tantas dificultades, ¿no? Con tantas luchas, pero estamos ahí sirviendo, ¿no? Estamos ahí sirviendo. Y el Señor es el que quiere, el que movido por el Espíritu Santo, a pesar de todo, aunque te caigan las lágrimas, mirar con esperanza. Aunque te duele el corazón, aunque estés partido adentro, mirar con esperanza. Dejarte mover por la fuerza del Espíritu Santo, por este Pentecostés que vino a la Iglesia, pero que también quiere ser un Pentecostés personal en nuestra vida, y no un Pentecostés de un día, sino un Pentecostés, ¿qué? Constante, ¿sí? Constante. A veces yo creo que nos acostumbramos, sí, a decir ven Espíritu Santo, ¿no? Yo te digo, a ver, te pregunto, ¿cuántas veces al día alabás al Espíritu Santo, no? No, no lo pedís, porque a veces nosotros lo llamamos para que haga, ven Espíritu Santo, hace esto, hace lo otro, hace aquello, ¿sí o no? Vení Espíritu Santo, fortaleceme, vení Espíritu Santo, levantame, vení Espíritu Santo, alegrame, vení Espíritu Santo. Es como que le damos todas las órdenes, ¿sí? Vení, haceme esto, esto, esto y lo otro. Ah, y vení Espíritu Santo también, hace esto, ¿sí o no? Es como que lo queremos manejar a nuestra manera, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere fluir, ¿no? ¿Y cómo fluye? Por la alabanza. Nosotros los carismáticos, si tenemos una impronta en la iglesia, es la alabanza, ¿sí? Somos pueblo de alabanza, la renovación carismática. Y cuando uno alaba, ¿sí? Uno alaba, sale del ombligo de uno, ¿sí o no? Esa es así, dejamos de mirarnos el ombligo y empezamos a mirar a Dios. Pero ¿cuántas veces en el día quizás el propósito que te tengas que hacer para salir de este lugar es eso, alabar al Espíritu Santo todos los días? No pedirlo, sino alabarle. Y luego, si ven Espíritu Santo, fluye, fluye en mi vida. Y te alabo por... ¿Qué es el Espíritu Santo para vos? No me lo digas, no, pero ¿qué es el Espíritu Santo para vos? No, ¿quién es el Espíritu Santo en tu vida? ¿Qué es capaz de hacer el Espíritu Santo? Porque alabar, ¿qué significa alabar? Alabar a Dios, ¿qué es? Salir de uno mismo. Salir de uno mismo. Pero alabar propiamente, ¿qué es? ¿Qué es la oración de alabanza? Alabanza, ¿sí? Reconocer el Señorío. Alabanza es encontrar los atributos de Dios y decírselos. ¿Sí? Eso es la alabanza. ¿Qué es la alabanza? Encontrar los atributos de Dios y decírselos. Y Espíritu Santo es justamente, ¿qué? Dios. Y es Dios que vive en mí. ¿Cuánto hace que no lo alabas al Espíritu Santo todos los días? Por lo que Él es, por lo que Él hace. Y vas a ver que su mover empieza a fluir de otra forma, ¿sí? En tu cabeza, en tu cuerpo, en tus enfermedades. Es maravilloso alabar al Espíritu Santo. Por eso ahora yo les voy a proponer en un ratito alabarlo, no pedirle, ¿sí? No decirle ven, sino alabarlo, ¿sí? Y miren que el Espíritu, si en el Espíritu Santo en la Iglesia, Dios mío, no sería la Iglesia. Si en su mover no estaría, no directamente, no estaría la Eucaristía, ¿sí? No serías hijo de Dios, ni hija de Dios, ¿sí? Si en el mover del Espíritu Santo. Entonces necesitamos hombres y mujeres, después de este retiro, que cuando pasen, también su sombra sane a los enfermos. Amén. Amén. A veces no lo creemos por eso, no nos lo creemos, pero es real, no es real. Yo le quiero contar un testimonio cortito, no es tan cortito, pero bueno, un testimonio. Un testimonio, ¿no? De, bueno, de un hijo que tengo, no tengo hijo, sino espiritual. Tengo varios, ¿sí? Pero bueno, él lo conocí a los 16 años, cuando él tenía 16. Yo estuve viviendo 6 años en una villa, no sé cómo le dicen acá, en... Condominio. Condominio. Una villa miseria, le dicen allá. Entonces, ¿dónde está la gente más pobre? ¿Población? ¿Población? ¿Campamento? ¿Cuántos nombres tiene acá? Bueno. Ah, claro, según cómo vivan, ¿sí? Esto era una villa, porque eran casas de lata, muy, muy precarias, ¿no? Pero bueno, era campamento. Entonces, yo viví ahí, porque ahí vivía una capilla, yo fui religioso 6 años, entonces, bueno, me mandaron a vivir ahí, ¿no? Y era un barrio muy peligroso. Yo, a ver, yo no quería ir, ¿no? Porque uno estaba cómodo. Estaba bárbaro. Entonces, de repente Dios te cambia los planes, ¿no? Te derriba las estructuras. Y me mandaron, y en obediencia tuve que ir, ¿no? Entonces, ¿pero por qué no quería ir? Porque me daba miedo. No estaba acostumbrado a vivir en un ambiente así, ¿no? Entonces, y para colmo, la capilla estaba en el medio de la casa. Digo, ¿cómo no la hicieron? En una esquina, qué sé yo. En salir, no, en el medio. Había que, por donde entraras, había que atravesarla toda, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estaba, nos mandaron, fuimos tres hermanos a vivir allá. Y al segundo o tercer día, ¿sí? Golpean la puerta. Y bueno, delante de mí, un chico, jovencito, y como 30 más atrás. Entonces, bueno, que estaban pidiendo una colaboración para cuidar el barrio, porque ellos son los que cuidan el barrio. Entonces, se enteraron que habíamos llegado, ¿no? Entonces, bueno, querían una colaboración para cuidarnos. Entonces, yo le digo, nosotros éramos más secos que, mirá, no teníamos nada. Entonces, le digo, tranquilo, le digo que a nosotros nos cuida el guardián de Israel. Entonces, porque nuestro guardián no duerme ni reposa. Entonces, vamos a ver si los cuida mejor. Yo nunca le vi la cara, yo solamente vi el arma que tenía ahí, ¿verdad? Entonces, yo, bueno, vamos a ver si los cuida. Y literalmente, nos hicieron la vida imposible. Yo hoy lo cuento así, pero bueno, fue tremendo, ¿no? Es decir, nos robaban todo el tiempo, porque nosotros no podíamos estar todo el tiempo ahí. Entonces, teníamos lo necesario. Incluso llegamos a tener almohadones y no teníamos silla ni nada, porque una silla que trabamos, una silla que nos robaban, ¿viste? Entonces, bueno, así vivíamos. La cosa es que venían al comedor. Nosotros atendíamos un comedor de más de 40 niños. Y eran los hermanos de ellos y primos de ellos, familias, ¿no? Pero eran chiquitos. Pero podíamos solamente darle de comer a ellos, a 40, porque no teníamos para más. Entonces, un día llegaron ellos y querían comer, ¿no? Querían comer, querían comer. Entonces, yo no sé dónde saqué la fuerza. Bueno, yo era medio, ¿cómo es? Asustadizo, por no decirle otra palabra. Que empieza con C y termina con O. Entonces, era medio asustadito. Y yo le dije en ese momento, mira, si comen ustedes, no comen los niños. Hagan lo que ustedes quieran, ¿no? Porque traban de malo, ¿viste? Entonces, hagan lo que ustedes quieran. Entonces, dicen, no, 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 muy bien lo que ustedes hacen. Entonces, me fluyó, movido por el espíritu, creo, decirles, ¿por qué no se van a la...? En la parroquia hay un salón de jóvenes. Yo quería, ¿vieron cuando uno quiere sacárselos de encima? Porque lo encontrábamos en todos lados. Cuando pasábamos, nos escupían, tiraban tiros al aire, nos decían de todo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, nosotros siempre Jesús, 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 Jesús. Yo creo que nunca nombré tanto a Jesús como en esos seis años que vivía ahí, ¿no? Desde que entraba a la villa hasta que llegaba a la capilla Jesús, Jesús, Jesús. Así iba, ¿no? Pero Jesús es el hombre que salva, ¿no? Entonces, bueno, era ahí. La cosa es que el Señor nos lo ponía en todos lados. Entrábamos por aquel lado, ahí estaba. Estábamos por el otro, ya no sabíamos ni por dónde entrar. La cosa es que, ¿por qué no van al, como es, al salón de jóvenes? Que ahí hay pool, bueno, en nuestro curita, en nuestra parroquia de la que yo pertenezco allá en Uruguay, el salón de jóvenes.